Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer sus realidades locales, en este caso en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, Luis Rocaful, él representa al distrito número uno en la región de Arica y Parinacota, y como ya podemos comenzar a apreciar, está esperando vuelo para dirigirse a su zona. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos ahí en el aeropuerto de Santiago. ¿Diputado? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, acá desde el aeropuerto ya para regresar a nuestra zona. Eso. Diputado, bueno, ya que está ahí en el aeropuerto, me gustaría que nos comentara sobre la realidad de su zona, de Arica. Arica en estos momentos es la tercera comuna con mayor número de contagios a nivel nacional de COVID-19. Y en la semana tuvimos la posibilidad de conversar, y usted me comentaba que los traslados generan también problemas a la hora de que trabajadores tengan que ir de un lugar a otro, y esto habría quizás también favorecido el contagio del virus. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay varias cosas que favorecen el contagio y que creo que no se han contrarrestado con la debida manera. Y una de las cosas que tiene que ver con nuestra ciudad, Arica, como las ciudades también, prácticamente la minería es una ciudad dormitorio. Es decir, los trabajadores van a sus lugares de trabajo y luego retornan en los días de descanso a las ciudades, en este caso a Arica, y este constante ir y venir, por supuesto, que expone a ellos y a sus familias. Recordemos que ellos, si bien es cierto que hoy día las líneas aéreas permiten o dan la seguridad de que hay muy pocas posibilidades de contagio durante el vuelo. Sin embargo, acabo de conversar con algunos trabajadores que dicen ellos que de la mina tienen que viajar en un bus y a veces el bus, como es un solo bus, va completo, va muy lleno. Claro, en un tiempo normal no es problema, pero ahora sí que es problema y ahí se dan. A pesar de decir que hay protocolos, pero a veces no se cumplen, tienen que estar en un lugar a veces esperando todos juntos, hacen un transbordo. Es decir, hay cosas que en lo particular exponen de alguna manera y ese virus obviamente va a llegar en algún momento a su familia y es el temor que ellos mantienen. Pero dicen, no podemos perder nuestra fuente de trabajo, así que tenemos que estar obligados a este sistema, a este proceso, bajo el temor constante, cierto, de que en cualquier momento esto puede contagiarse. Y eso es una de las cosas que hoy día promueven de alguna manera el contagio. Sí, claro, Capul, sobre ese punto en particular de los trabajadores que deben trasladarse de un lugar a otro, fíjese que he tenido la posibilidad de conversar con otros parlamentarios también de zonas extremas y al parecer ese es el problema central de que actividades laborales que no se han detenido producen traslados de trabajadores y eso va generando los contagios. Así es, aquí hay una movilidad que no se ha detenido, si es cierto, se detuvo bastante el país, hay que reconocerlo y vemos los efectos. Sin embargo, hay hechos puntuales hoy día que de alguna manera son susceptibles de promover contagios. Así que yo creo que eso hoy día cuando escuchaba en las noticias de Santiago que se le va a impedir a trabajadores de una comuna que están en cuarentena, no hay que trabajar en otra comuna, que sí le van a estar en la cuarentena, es realmente, es inconsistente con la realidad que vivimos nosotros. De verdad, o sea, yo no capto, o sea, si esa es la lógica, entonces acá también se tenía que haber tenido haber tomado las medidas correspondientes, porque todos somos chilenos, todos somos de un mismo país y las medidas se toman en un lugar de una manera y en otro lugar de otra manera. Diputado Rocaful, y en relación a este periodo que ustedes tuvieron de desconfinamiento, tuvieron una cuarentena al inicio, después pasaron el desconfinamiento y ahora volvió la cuarentena. ¿Qué pasó en ese periodo que hizo que la gente se relajara quizás o que tomara menos medidas a la hora de evitar contagiarse? Bueno, hay diversas opiniones respecto a lo que sucedió en ese minuto, pero yo quiero recordar que cuando tuvimos la primera cuarentena, después de otras regiones, la sentimos un poco atrasada, ya estaban los niños muy encima, porque si hubiera sido desde un comienzo, creo que hubieran sido otros los resultados, pero bueno, siempre uno después de, siempre tiene las mejores opiniones y uno cree que sabe toda la verdad. Sin embargo, esa cuarentena que yo creo que debió haber seguido para haber bajado mucho más los índices, sin embargo, se interrumpió esa cuarentena, se levantó y la verdad la cosa es que comenzó ahí ya un ascenso de forma exponencial ya de contagio y eso no lo pudimos parar hasta que ya nos vimos en la obligación, muy obligación, de retomar la cuarentena que llevamos ya seis semanas, estamos a las seis y una semana, hemos bajado un poco, estos días hemos bajado, sin embargo, no hemos bajado lo significativo. Creo que las cosas han ido mejorando respecto al seguimiento, respecto a la trazabilidad, respecto a ir a las personas, me parece importante el rol que ha cumplido esto en la salud primaria, sin embargo, bueno, uno dice esto, eso lo dijimos, tenía que haberse tomado en consideración mucho tiempo atrás y lamentablemente ya estamos con esto y esperamos que esperamos que esto, que haya una colaboración por parte de la ciudadanía y las autoridades, de las autoridades perseverar la comunicación y las medidas de prevención y por supuesto a la población que extrememos todas las medidas necesarias para que esto podamos evitar porque lo que no podemos hacer es recubrir la realidad frente a lo que se nos viene, que son las actividades propias del mes de septiembre y eso, por supuesto, que va a conllevar de alguna manera algunas irresponsabilidades o algunas inconsciencias de repente con nuestra familia, con otros adultos mayores. ¿Y qué le pareció, diputado, ya que mencionó las fiestas patrias, de que finalmente el gobierno a nivel nacional impulsara un plan de cierto desconfinamiento para fiestas patrias, con ciertas restricciones, pero dando posibilidades a las familias de reunirse con este eslogan, ¿no? Fondeate en casa. Bueno, yo creo que cada familia tiene que considerar lo que se viene, o sea, es decir, ver los contactos que cada uno ha tenido, es decir, a ver, debería ser sano que durante los 14 días, hoy día es 4 de septiembre, estamos a 14 días justamente del 18, es decir, si yo hago una medición de mis contactos, hago una fiscalización, soy riguroso en con quién me contacto estos días, voy a minimizar los riesgos y me voy a contactar con mi familia, pero eso depende de todos los integrantes de la familia, porque no saca una persona a ser cuidadosa, de yo no voy a contagiar, me he cuidado estos 14 días para poder estar con mi familia, pero hay otro integrante de la familia que no hizo lo mismo. Entonces, yo creo que hay una medida base. Segundo lugar, es saber y no perder nunca la conciencia de que estamos bajo la pandemia y que el virus no se ha tomado la licencia porque es fiestas patrias. El virus va a seguir y con mayor razón ahora. Recordemos que nos ponemos un poquito más relajados en los alimentos, en las cosas, en venir a comprar las verduras, en todo lo demás. Por lo tanto, todas esas son las medidas que uno debe considerar en cada momento. Es decir, aquí la responsabilidad es primordial con uno y con los demás. Muy bien, pues, diputado Luis Rocafú, le queremos agradecer por relatarnos lo que ocurre en su zona. Y cortito, ya que está en el aeropuerto, si nos puede comentar qué medidas sanitarias se toman ahí antes de entrar a un vuelo, ya que está ahí. Bueno, hoy día ha estado un poco mejor que en las otras semanas. Es decir, hay un control sanitario respecto a si uno está o no contagiado. Ha sido hoy día mucho más expedito. Ya no están los dos tres controles. Hay una fila más amplia. Así que eso, por supuesto, a uno le da cierta ya seguridad respecto a lo que pasaba, por ejemplo, la semana pasada, que había una aglomeración de personas, que uno se ponía nervioso porque tenía las personas al lado, adelante, atrás, y eso era complicado. Muy bien, pues, diputado. Pero esperamos que todo esto vaya cada día, cada día sea mejor, y sobre todo en las regiones, en nuestra región de Arica, en la Cota. De verdad, disculpe, me extienda, pero hay un tema que tiene que ver nosotros con un confinamiento, aparte del aislamiento que tenemos como región, y eso para nosotros es complicado y es complejo. Y espero que las autoridades centrales siempre tengan presente lo que significa lo que significa nuestra región, de donde comienza Chile. Muy bien, pues, diputado. Aquí con algunas interrupciones... Es parte de lo que estamos viviendo hoy día. No se preocupe. Muy bien, diputado. Le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.